Bueno, yo creo que de alguna manera lo que voy a decirles se convierte en un abrebocas para la discusión que Hernán ha querido promover esta tarde sobre el tema de la infraestructura. En cuatro o cinco filminas yo trataré como de ponerlos, como dicen ahora en contexto, para estimular un poco la discusión, escuchar a la doctora Rosario y escuchar también a Andrés más adelante. Muy bien. Yo quisiera compartir con ustedes esta primera filmina. Ahora, ustedes leen todos los días los periódicos y encuentran todos los días la noticia reiterada de que el país tiene un atraso y un atraso fuerte en infraestructura. De alguna manera lo que sugiere esta filmina, que ya la hemos exhibido en algunos escenarios de debate académico, que ordena los temas que en ese debate académico se han insinuado como causas del rezago del sector infraestructura. Ahí están enumerados ausencia de institucionalidad en el sector transporte, esa confrontación entre la visión política, a veces ni siquiera visión política y no politiquera, versus la visión técnica. Eso se vuelve palpable, por ejemplo, en la discusión de los planes de desarrollo cada cuatro años en el Congreso de la República. También en esa discusión, que es una discusión que por razones constitucionales hay que hacer cada cuatro años, uno observa frecuentemente una gran confrontación cuando se habla de obras de infraestructura entre lo que es el interés local y el interés regional. Les pongo un ejemplo. En el plan de desarrollo de la primera administración Uribe, en el capítulo de infraestructura aparecen sugeridas muchas pequeñas carreteras de nivel secundario y terciario, pero en ese plan de desarrollo nunca apareció insinuada la carretera Bogotá-Buenaventura y en la mitad de ese primer periodo de la administración Uribe esa carretera que es estratégica para el comercio exterior se cayó, colapsó y en razón de ese colapso estuvo cerrado el puerto de Buenaventura por espacio de 40 días. La captura, este es otro argumento que ha esgrimido el debate académico, la captura del sector de transporte por intereses económicos y políticos. Muchas veces se dice que el monopolio que tenemos en carreteras en Colombia se debe a la presión del sector transportador. Al sector transportador no le interesa que haya un sistema de transporte multimodal. Este es un planteamiento para discutir, no es la última palabra, dijéramos, si no es una conclusión mía, sino un insumo que ha alimentado el debate en el escenario académico. El sector transportador no le interesa transporte de carga por carretera, no le interesa que funcione el río, no le interesa que funcione el ferrocarril y de alguna manera eso hoy, si uno lo quisiera graficar, hoy más del noventa y pico por ciento de la carga y de los pasajeros en Colombia se mueven por carretera. De golpe esa teoría del debate académico más que económico puede ser valedera. Una política presupuestal mal enfocada, muchas veces se nos dijo que no se hacían más túneles porque resultaban inflacionarios, otras veces se hizo ajuste económico o ajuste fiscal por cuenta del sacrificio en la inversión en infraestructura, ejecución deficiente de algunas entidades del sector transporte y fenómenos de corrupción. Yo creo que tal vez el debate más reciente sobre algo palpable en materia de corrupción, en materia de infraestructura, es lo que pasó con las regalías para infraestructura en las regiones. Muy bien. Cuando uno habla del rezago ya no lo midamos en número de kilómetros que faltan comparados con otros países o frente al número de habitantes en cada país, etcétera, miremoslo más bien como en unas cifras que son simbólicas, porque ya lo que hablan estas cifras es de los costos del rezago. Miren esta primera cifra, en multas los transportadores pagan un millón, es correcto, Ana Carolina, un millón 350 mil dólares al mes por las demoras en el acceso. Pongo el ejemplo del puerto de Buenaventura, porque es un puerto paradigmático. Estos problemas que le causaron al sistema vial los inviernos crudos de los últimos años implicaron sobrecostos de 250 dólares por cada viaje de cada camión en promedio como consecuencia de los desvíos que tuvieron que hacer esos camiones en razón del deterioro y la baja calidad de las vías que tuvieron que usar. 15 dólares cuesta transportar un barril de crudo en Colombia, mientras que producirlo cuesta cinco dólares. US, tres mil 200 dólares, cuesta transportar un contenedor de Bogotá a Cartagena, mientras que transportarlo a Shanghái cuesta la tercera parte. En fin, aquí hay un sinnúmero de ejemplos, creo que estos tres que están en esta filmina también son muy discientes. Según un estudio de Incolplan, el transporte de carbón entre Cartagena y Barranquilla tiene sobrecostos que van entre el 56 y el 82 por ciento respecto al uso de un transporte que pudiera utilizar más bien un sistema intermodal, es decir, que ese transporte se pudiera hacer por tren, por río. Este segundo ejemplo, el uso de carreteras para el transporte del carbón, tiene un sobrecosto entre el 82 por ciento y el 106 por ciento frente a la posibilidad de usar el sistema férreo, simplemente haciendo estas cuentas hasta llegar a Puerto Brisa, en el norte del país. Y miren este dato, miren ustedes este dato que recientemente publicó la revista The Economist. Mientras un camión que transporta una tonelada de carga se gasta un litro de gasolina en 23 kilómetros, una barcaza que va por el río, que transporta la misma carga y recorre 250 kilómetros con el mismo litro de gasolina, eso nos pone también de presente, dijéramos, lo que hemos llamado los sobrecostos o los costos del rezago y de la ausencia de un sistema de transporte moderno que hubiera podido aprovechar el multimodalismo en Colombia. Muy bien. Frente a estos problemas, y seguramente el doctor Figueredo va a hacer referencia a esto que quiero decir, pues uno empieza a preguntar si voy a la carrera para cumplir bien con mis 15, 20 minutos, ¿qué se empieza a hacer para ponerle orden a este sector del transporte? Lo primero que hemos observado y tenemos que aplaudir, dijéramos, de los últimos dos años que corresponden a la Administración Santos es que hay avances muy notorios en la recuperación de lo que llamamos la institucionalidad del sector. Todos estos puntos que ven ustedes en el primer bullet de la filmina, la tecnificación y despolitización del Ministerio de Transporte, la creación del Viceministerio de Transporte de Colombia, el ministerio tenía un Viceministerio de Infraestructura, ahora se crea uno de transporte especializado para atender los problemas del transporte. La creación de la Agencia Nacional de la Infraestructura, Andrés también nos hablará de ella. La creación de una entidad especializada para resolver un problema crítico en el negocio, en los proyectos de infraestructura, que es el licenciamiento ambiental. Esta es una agencia dentro del resorte de las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, pero especializada en resolver esa problemática que había generado unas barreras monumentales al desarrollo del sector en Colombia. La creación de una Agencia Nacional de Contratación, entre otras cosas, para promover buenas prácticas de contratación, no propiamente para legislar, para hacer la norma, sino para promover buenas prácticas de contratación, propiciar por ese camino la transparencia menos corrupción. Ajustes al modelo de concesiones. Es posible que Andrés también les haga referencia a este aspecto. Las concesiones se habían deslegitimado en Colombia en razón de que se había generalizado el mecanismo de la renegociación, de la adición a la concesión, eso le quita transparencia al negocio, porque la gente se pregunta por qué en vez de abrirse una licitación se le adiciona un pedazo de la concesión al propio concesionario que está ahí hace varios años. Otro ajuste que se le hace al modelo de concesiones, que a los concesionarios no se les entregan los medios de pago, sino en la medida en que ellos vayan entregando hitos de obra o ciertos bloques de niveles de servicio que puedan ser útiles a los usuarios. El trámite de una ley de APP es que es reciente, de donde van a surgir mecanismos como el de las iniciativas privadas que han sido, dijéramos, motores del desarrollo de este sector en países como Inglaterra, para poner ese solo ejemplo, la iniciativa privada es cuando el empresario propone un proyecto, el gobierno lo mira, lo califica y si el proyecto suena viable desde todas las perspectivas económicas, financiera, utilidad, el proyecto concuerda con las políticas, con los planes de desarrollo, se abre una licitación y obviamente el originador de la iniciativa privada en todos estos países donde estos mecanismos funcionan bien tiene unos incentivos, o bien en puntajes para la nueva licitación o bien porque se le financian los estudios que hace para presentar su iniciativa privada. Muy bien, esta Agencia Nacional de Contratación ha empezado, mire Hernán, qué interesante la Agencia Nacional de Contratación creada por este gobierno, más allá de aplicar lo que hemos llamado en Colombia algunos, yo soy abogado del fetichismo jurídico, creer que los problemas que tiene la contratación se resuelven haciendo nuevas leyes, hemos llegado a la conclusión y a Dios gracias a esa conclusión ha llegado la Agencia Nacional de Contratación, regentada hoy por la doctora Paca Zuleta, y es que lo que hay que hacer es impulsar buenas prácticas en el sector transporte, esas buenas prácticas incluso, ahí he mencionado los artículos, no los voy a decir de memoria ni a leer para no alargarme, en maduración de proyectos en Colombia, que es el primer bullet de la segunda parte de la filmina, ustedes recuerdan que en Colombia llegamos a licitar proyectos, a adjudicar proyectos en lo que llaman los ingenieros fase cero, es decir, con un nivel muy precario de estudios. Hoy en día la ley y la norma, incluso el Estatuto Anticorrupción sugiere que no se puede licitar un proyecto si no está mínimo en fase dos, en ingeniería la fase uno es la prefactibilidad, la fase dos es la factibilidad y luego viene la fase tres, que es el detalle de ingeniería de la obra, que en muchos países y en Colombia también hemos pensado ese detalle de fase tres puede estar a cargo del contratista, pero no entregarle al contratista, no adjudicar la obra si no está mínimo en una fase dos. Eso para eso no se necesita cambiar la ley, esa es una práctica que puede poner en marcha el propio funcionario, la propia entidad contratante. El manejo del riesgo, hoy la ley determina que cuando hay una obra el tema de riesgos, cuantificarlos, distribuirlos, asignarlos, es un tema que se debe resolver y concertar entre la entidad contratante o la entidad concedente y el contratista desde el momento en que despega el proyecto. Y lo mismo la construcción de los pliegos licitatorios, estos son como los tres capítulos secuenciales de una misma novela, un proyecto primero se madura, luego se define cómo se manejan los riesgos y luego se hacen los pliegos que son los que fijan las reglas, los requisitos financieros, los requisitos de experiencia que se le van a exigir a las personas que se van a presentar o a las empresas que se van a presentar al respectivo proceso licitatorio. Esto, reitero, es un avance importante porque tanto el gremio que yo presido como el gobierno a través de su agencia de contratación han llegado a la conclusión de que esto se logra más Hernán impulsando buenas prácticas, matrices de buenas prácticas existen en el mundo entero. Voy a ponerles un ejemplo. Si alguno de ustedes por curiosidad hace un case study basándose en los fracasos que tuvieron los contratos de los nules, ustedes van a llegar a la conclusión de que buena parte de esos fracasos, más allá de la corrupción que pudo darse en esos contratos, tienen origen en malas prácticas de contratación, que incluso a contratistas de esos de la última generación de caballeros de industria que posaron de buenos ingenieros, muchos de esos contratos tenían defectos en su génesis, es decir, eran contratos, perdónenme, mal estructurados. Los problemas que han tenido las concesiones viales en Colombia, algunas de ellas, más que en razón de decir es que el señor que está haciendo la concesión no es una buena persona, que puede darse el caso de que en algunos casos no hayan sido unas buenas personas, buena parte de los problemas que hemos tenido es por diseños contractuales defectuosos. Muy bien. Nuevo rumbo a la política presupuestal. Andrés, yo suelo destacar el hecho de que este gobierno en la historia de Colombia es el primero que le pone plata al presupuesto para hacer preinversión, preinversión es para hacer los estudios, es decir, para que no iniciemos proyectos que no están debidamente madurados. Y estos cuadritos simplemente muestran cómo hemos ido creciendo en ese propósito. Cuando el gobierno Santos se instala en el poder el 10 de agosto del año 2010, el doctor Germán Candora, que fue su primer ministro de Infraestructura, nos contó que en el INVIA sabía para preinversión creo que unos mil millones de pesos. Hoy estamos hablando de unas cifras que realmente modifican ese criterio y era una de las falencias de la política presupuestal colombiana. Muy bien. Estructuración de proyectos. Este muñequito que parece un alacrán, simplemente lo que le muestra a ustedes los economistas es cómo en la medida en que usted se acerca a lo que yo llamaba la fase tres, usted va teniendo más certeza sobre el valor de la obra. Las obras que menos se prestan, por ejemplo, a las ofertas oportunistas del mercado de contratistas son las obras que están bien estructuradas. Entre más se acerca usted a la madurez total del proyecto, más certeza tiene usted con relación al grado de exactitud del costo de la obra. Y eso evita conflictos, conflictos en el sentido de renegociar la obra, que esa obra se vuelva pleitos jurídicos o que esa obra se caiga o que esa obra no se termine, en fin. Muy bien. Y voy terminando para redondear aquí un poco estas observaciones. Entonces, ¿qué viene? Y de esto nos va a hablar Andrés seguramente. Más allá de estos pasos acertados, más institucionalidad, propiciar a través de la agencia de contratación buenas prácticas sin necesidad de tener que cambiar la ley para mejorar el curso de los proyectos, el desarrollo de los mismos, pues el gobierno va a aprovechar inteligentemente uno de los mejores momentos por los cuales ha atravesado la economía colombiana. Aquí está mi directora de investigaciones, me acompaña todos los días a recibir inversionistas extranjeros. Esta mañana recibimos uno muy curioso, un exministro de transporte del primer ministro británico Tony Blair, secretario de infraestructura de Tony Blair, que hoy en día está asesorando a empresas árabes y él venía en representación de una de las más importantes empresas árabes del mundo en el contexto de lo que se está haciendo por parte de empresas árabes en el mundo en infraestructura, emocionado con Colombia. Decir esto es cotidiano, ¿por qué? Porque hay una buena economía y porque hay liquidez en el mercado y hay recursos para hacer infraestructura. Eso se debe fundamentalmente, Hernán y queridos jóvenes economistas, a tres razones. El país se dio cuenta de que tenía un rezago y que había que superarlo de cara, por ejemplo, a la globalización, a los tratados de libre comercio. Dos, a que el boom minero energético que todos estamos evidenciando en las cifras va a exigir infraestructuras nuevas. Y tres, el cambio climático le ha marcado a Colombia, como a ningún otro país de la región, un reto monumental en el sentido de que tenemos que rehacer algunas infraestructuras para hacerlas menos vulnerables al cambio climático. No solamente la infraestructura vial del país, que en buena parte se nos derritió con esta ola invernal que comenzó a finales del 2010, sino también la infraestructura del sistema hidráulico, todos los sistemas de contención de aguas, etcétera. Entonces, esos tres elementos, los TLC, la infraestructura que va a necesitar el boom minero energético. Y tres, tenemos que refrescar con ingenierías más sofisticadas nuestros sistemas viales, nuestros sistemas de contención de aguas. Para hacerlos menos vulnerables al cambio climático, eso nos hace pensar que los próximos años en Colombia tendremos un círculo virtuoso de crecimiento de la economía, en buena parte empujado, como sucedió en Chile, por el crecimiento de la infraestructura. Simplemente, este es un tema que yo discutí ayer por la tarde con el jefe de Andrés, lo que tenemos que tener cuidado es que aprovechemos bien ese momento para que lo que viene esté bien planteado desde el punto de vista no solamente contratos, modelos, contratos que propicien la transparencia, cosas de ese estilo, buenas prácticas de contratación, sino también buena ingeniería. Yo he tenido una conversación cordial, ayer precisamente la tenía con el presidente Lani, que no está aquí hoy, lo representa Andrés, en relación a la necesidad de que esas nuevas carreteras que se van a hacer por concesión, ya estamos terminando con esta reflexión, tengan diseños que garanticen homogeneidad. Yo trato de explicar en diez segundos lo que quiero decir con alguna dificultad, porque yo no soy ingeniero ni tampoco economista, bueno, economista sí, yo soy abogado y economista, pero digo, es tratar de que el esfuerzo que estamos haciendo en institucionalidad, en transparencia y en la contratación está acompañado de muy buena y muy sofisticada ingeniería para evitar que esas carreteras el día de mañana no sean del todo competitivas, que sería fatal porque sería desaprovechar el mejor momento por el cual ha atravesado la economía colombiana en los últimos años, tal vez desde el 2004 no veíamos un momento tan propicio con tanta liquidez para impulsar este sector que tiene, como usted sabe o como lo pudimos ver al principio, unos rezagos y unos costos muy altos que paga el país por ese rezago. Entonces, la discusión muy constructiva que estamos haciendo con el ministerio y la ANI es tratar de verificar que esas carreteras… En Colombia tenemos distintas tipologías de suelo. Este es un país de tres cordilleras, el suelo montañoso, el suelo ondulado y el suelo plano. En relación a esas distintas tipologías de suelo hay que tener unos referentes para homogenizar, para homogenizar los diseños de las carreteras, es decir, que si yo voy por un determinado tramo a 80 kilómetros, tengo una carretera con velocidad de diseño de 80 kilómetros, de golpe no se me aparezca un letrero que me diga a partir del próximo árbol las especificaciones de la carretera cambian, baje la velocidad a 40 kilómetros. Esa es una discusión técnica muy interesante que estamos haciendo con la agencia, de la cual es funcionario clave Andrés Figueredo, que va a estar ahora con nosotros haciendo su presentación. Y es una discusión técnica que se va a dar, dijéramos, con un espíritu abierto y constructivo, porque reitero, no serviría de nada darle institucionalidad al sector transporte, garantizar buenas prácticas para acabar con los problemas de contratación que genera en pleitos, que genera en obras fallidas o que genera, dijéramos, renegociaciones periódicas de los contratos, si no tenemos encima de eso una muy buena ingeniería. Homogenizar a veces los diseños de las carreteras cuesta mucho. Rosario conoce muy bien el ejemplo que les voy a dar para terminar. Los antioqueños, con un liderazgo de su empresa ISA muy conocida, hicieron unos diseños para unas carreteras que inicialmente se llamaban autopistas de la montaña, y esas autopistas de la montaña valen 15, 20 billones de pesos, billones. Y cuando uno mira los diseños se encuentra que los antioqueños fueron capaces de hacer unos diseños con carreteras que no tienen pendientes de más del 5 o 6 por ciento. ¿Por qué? Porque hicieron muchos túneles, muchos viaductos, muchos puentes y claro, en la medida en que se sofistica el diseño la carretera cuesta más. La discusión constructiva que siempre tenemos con el gobierno es, pues si no tenemos toda la plata prioricemos, pero hagamos diseños parecidos a los que los antioqueños hicieron para las autopistas de la prosperidad. Muy bien, yo termino con estos brochazos, con estas pinceladas para abrir un poco, ponerle un abrebocas a este panel sobre los retos de la infraestructura en Colombia. Muchas gracias.